Bueno, Arambe 2002, como muchos de vosotros conocéis, de los que estáis aquí, es una organización internacional en favor de África susahariana, en favor de los niños y de las mujeres de África susahariana. En África la sanidad y la educación, si quiere prosperar, tienen que ir juntas, porque de nada sirve educar si luego te mueres a los diez años, o de nada sirve que te vivas los tres primeros años porque te den arroz o te den comida y después no puedas subsistir. Pues comenzó Arambe en el 2002 con la canonización de Monseñor Escrivá de Balaguer y con las pequeñas aportaciones de todo el mundo que fue a Roma y alguna gente que no fue, de cinco euros, pues siguiendo una tradición secular de la Iglesia que se había interrumpido, que era agradecer la santificación o el reconocimiento de santo de una persona con una obra de caridad en la Iglesia, pues el Papa Juan Pablo II aconsejó al prelado del Opus Dei en aquellos momentos, don Álvaro del Portillo, que sería bueno hablar de África, ayudar a los niños y a las mujeres africanos. Siempre digo mujeres porque en África son la base, ¿no? Los hombres deben de vivir muy bien, según dice mi marido, porque le he contado yo hoy una anécdota y ha dicho casi que me voy. Bueno, pues entonces, a partir de, se financiaron en esos momentos con el dinero que se recogió 23 proyectos y se pensó que ahí se iba a quedar, pero la gente le gustó ayudar a África subsahariana y fue mandando dinero y se siguió con esa asociación, ¿no? Sin ánimo de lucro, en el que todos somos profesionales que vivimos de nuestro trabajo y trabajamos durante todo el día. Y luego, en los pequeños momentos que nos puedan quedar libres, pues nos dedicamos a ayudar a esos niños y a esas mujeres, sobre todo los niños, pues en el campo de la educación y de la salud, pues fundamental para que salga África delante. Yo creo que oírla a ella es oír de primera mano que cuando ayudamos a Arambe o cuando vamos a los conciertos que aquí, sabéis que se celebran en Navidades, y aprovecho para deciros que será el 22 de diciembre, en favor de Arambe, pues el Miguel de Libes, que siempre tiene un lleno absoluto, pues con esa pequeña cantidad de dinero que a nosotros nos parece, en África, se ayuda muchísimo. Y yo solo tengo que decir que lo que sé de ella, por lo que he leído, porque personalmente hasta este momento no la conocía, me parece una mujer genial. El cine dirige desde el 2002 el Centro de Desarrollo Rural Iroto, promovido por el Opus Dei, en el que han podido formarse más de 30.000 mujeres desde su creación, en 1985. También ha impulsado un centro médico que, junto con la puesta en marcha de cursos de higiene y nutrición, han conseguido reducir el índice de mortalidad infantil en la zona del 60% al 25%. Graduada en Ciencias Económicas y en Gestión de Hostelería, la invitada se ha formado en Nigeria y en Italia, y trata de transmitir sus conocimientos para que, entre otros retos, las mujeres nigerianas salgan de una situación de marginación y de sometimiento que las lleva a trabajar duramente en el campo para ganar dinero y para poder pagar a sus maridos la renta en la tierra que trabajan. La premiada se propuso, entre otros retos, este y en 1985 logró abrir el Centro de Formación Profesional e Hiroto en Ogún. Es una región tranquila, sin conflictos bélicos, y en 1992 puso en marcha el Centro Rural de Desarrollo Hiroto, donde trabajan con mujeres rurales. La formación cristiana se transmite bajo las pautas del Opus Dei, con la transmisión de valores como la ética en la familia, en la sociedad y en el gobierno. Esine y su equipo comenzaron dando clases de formación profesional para darle a las mujeres otras alternativas al campo, pero va a ser ella quien nos cuente un poco más cuáles son sus proyectos y lo que están haciendo ahí. Nigeria es un país bendecido con grandes recursos, debido a sus riquezas naturales y un potencial humano. La mujer es pila de la familia y los hijos motivos de orgullo. A modo de ejemplo, en el este del país hay una ceremonia para honrar a la mujer madre de una familia numerosa. En 1960, Nigeria obtuvo la independencia. El pasado 1 de octubre, celebramos el 52 aniversario de ese acontecimiento nacional. Durante estos años, el país ha ido avanzando y en las distintas etapas de su desarrollo, los gobernantes se han dado cuenta de la necesidad de promover la educación de la población y el cuidado de la salud. Sin embargo, el país está enfrentándose todavía al gran reto de gestionar correctamente esos recursos naturales, ya que la corrupción a distintos niveles ha sido y es el principal obstáculo para su progreso. El abismo creado entre ricos y pobres es una de las consecuencias. El país atraviesa en la actualidad dificultades y retos en la consecución del objetivo de la promoción y igualdad de la mujer. Es necesario un compromiso ético para atajar la corrupción y conseguir una mejor gestión y distribución de las riquezas. Los campos de educación y sanidad y otros servicios pueden mejorar notablemente. Recientemente, se han añadido el problema de la inestabilidad del país debido a los ataques terroristas que se dan principalmente en el norte. Aunque se podría decir que los ataques no están teniendo lugar en el sureste del país donde se encuentra Iroto, la situación actual es causa de gran preocupación. El gobierno y las agencias de seguridad están poniendo medidas para poner fin a esos ataques. El problema requiere no solo una movilización de contraataque, sino también la oración y el apoyo por parte de los cristianos y musulmanes, y por todas las víctimas y las familias afectadas. Aquí es donde se precisa firmeza para luchar todos a una jarambé, para conseguir la paz, unidad y estabilidad en el país. Unidos, permanecemos en pie. Divididos, caemos. En el medio rural en mi país, la gran mayoría de las familias no consideran una prioridad educar a la mujer. El esfuerzo se centra en los varones, que son los que continúan con el patrimonio familiar. Mientras que se mira a la mujer desde el prisma de que se casará, irá a formar parte de otra familia. También se la suele considerar el sexo débil y por tanto incapaz de ser independiente y producir. El papel de una niña es ayudar a la madre en las tareas domésticas, cultivar la granja, vender los productos. No sueña con otro futuro, que el servir a su marido como él desea ser servido, casi como una esclava. En las zonas rurales, el nivel de alfabetización entre las mujeres y las niñas es muy bajo. Se da preferencia a los hijos varones cuando surge la oportunidad. Las mujeres se casan a una edad temprana y los maridos, que no son especialmente responsables para hacerse cargo de las necesidades del nuevo hogar, se quedan en casa mientras que la mujer trabaja. Generalmente cultivando la tierra o emigran solos a la ciudad en busca de trabajo. El dominio del hombre sobre la mujer en la zona en que yo trabajo se ve claro en el hecho de que los hombres son los propietarios de la tierra y las mujeres pagan renta a sus maridos para cultivarla, para poder proveer comida para la familia, incluyendo al mismo marido. La mujer rural cultiva la tierra, contribuyendo a la producción de cosechas. Va a buscar agua, traslada el combustible y realiza un trabajo fundamental en la atención de los miembros más débiles de la familia, como los niños y ancianos. Silenciosamente, sin querer, se realiza una tarea vital para la familia y el país, prácticamente sin ningún reconocimiento social. Por ese motivo, me gustaría sumarme desde aquí a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, celebrado el lunes pasado 15 de octubre. Precisamente para apoyar a esa mujer rural en una zona concreta de Nigeria, un grupo de mujeres nigerianas del Opus Dei, junto con otras muchas personas que nos prestaron ayuda, creamos la ONG nigeriana, Women's Board Educational Corporation Society. Teniendo en cuenta las palabras del Papa Juan Pablo II, Dios concede al hombre y a la mujer igual dignidad personal, dotándoles de los derechos y responsabilidades inelianables propios de la persona humana. Nuestra ONG ha buscado modos de ayudar a las mujeres a valorarse a ellas mismas, ayudándoles a desarrollar todo el potencial que cada una tiene. El término harambe, que como bien sabemos, significa todas a una en Swahili, ha sido también el principio motor de todos los proyectos establecidos por Women's Board en distintas regiones de Nigeria, para la promoción de igualdad a la mujer a través de capacitación profesional, de liderazgo, apoyo escolar, educación familiar. Una de estas iniciativas es la que hoy nos ocupa, Iroto Rural Development Center, en la que yo trabajo desde 1997. Iroto está situado en el distrito de Itamabaco, que comprende a 33 pequeños pueblos del estado de Logún, en el sureste del país de lingua yorubá. El centro ofrece capacitación a mujeres y niñas. Alberga un centro de atención sanitaria y una a un incipiente, escuela hotelera. El centro imparte clases de formación profesional en agricultura, artesanía, fabricación de jabón, cocina, costura, alfabetización, inglés y apoyo escolar. Las participantes vienen con el deseo de aprender para más adelante, practicarlo en sus casas con sus familias, o con el poder emprender un pequeño negocio que la libre del trabajo del campo. Un ejemplo sencillo es Mrs. Ogunneke, una de las mujeres que participaron en un curso de cocina. Empezó a hacer empanadillas de pescado para poder venderlas y ganar así algo de dinero, sin tener que estar trabajando la tierra de sol a sol. Sus hijos se solían andar por la calle buscando qué comer. Ahora esperan con ilusión las empanadillas de su madre. Además de ganar algún dinero para mantener a su familia, ha podido inculcar valores familiares en los hijos, que pasan más tiempo en casa y hacen vida de familia. Poco a poco toda la familia empezó a notar el impacto de las visitas de sus madres a Eroto. Las casas se volvieron más limpias, las comidas en familia se hicieron costumbre, y las mujeres se preocupaban más de la educación de los hijos, por lo que las chicas empezaron a pedir clases para ellas. Eso trajo consigo que muchas niñas iniciaron su escolarización, que algunos padres más preparados, junto con algunas de nosotras, comenzaron a dar clases de apoyo extraescolar y animaron a sus hijas a realizar servicios sociales para ayudar a gente aún más necesitada de los alrededores. Nuestras alumnas vienen andando desde sus pueblos, algunas bastante lejanos, para asistir a las clases. Ha dicho que una de ellas camina durante más de tres kilómetros, a veces bajo la lluvia. Ha aprendido mucho y comenta que, a pesar de la distancia y las dificultades para venir, lo que aprende cada vez que viene, le ayuda enormemente en sus estudios, su comportamiento y en todos los aspectos de su vida. Aunque la distancia sea grande para la mayoría, suelen llegar al centro sonriendo, y a veces incluso con algunos regalos como Gary y productos de vuelto y agradecimiento por lo que están aprendiendo. Estas chicas, al acabar su educación secundaria, están preparadas para iniciar una carrera o encontrar un trabajo con más seguridad en sí mismas y dispuestas a afrontar los retos de sus nuevos estudios y trabajos. Las mujeres, por lo general, se interesan más en las casas de higiene, nutrición y cuidado de los hijos, ya que se notan que, con los nuevos conocimientos, sus hijos crecen más fuertes y sanos. La mortalidad infantil se redujo considerablemente y preguntaban si sería posible construir un centro de salud básica con instalaciones adecuadas donde recibir atención médica. Efectivamente, en 1996, se construyó un nuevo edificio en el recinto con el nombre de Abidaba Health Center, financiado por la ONG española Manos Unidas y la familia alemana Dominique en memoria de su hijo Andreas, fallecido trágicamente. En el año 2007, la clínica recibió un generoso donativo de Jarambe Internacional para tres años que nos permitió atender a un buen número de personas y construir un pozo profundo en uno de los pueblos cercanos. Además de atender a pacientes que vienen para recibir tratamiento médico, el personal encargado han acudido prácticamente a los 33 pueblos del distrito de Itamabaco para proporcionar asistencia médica. A veces han tenido que ir andando o en bicicleta debido al mal estado de los caminos. No les puede llamar carreteras, ya que el vehículo que teníamos porque después de 15 años y cientos de arreglos se ha estropeado definitivamente. Ahí el andando no siempre puede llegar a todos los pueblos donde hay una urgencia. Los ancianos y los niños son los principales beneficiarios. Mamá de Coya comentó durante una de las visitas de Huachera, nuestra enfermera, que agradece la atención y el cuidado constante que recibe en la clínica, ya que como ella dice, no solo vienen a los pueblos a traer medicina, sino que también hablan contigo e incluso ayudan a la gente a bien morir. Familias enteras se acercan a la clínica para decir gracias por el cuidado que los pacientes reciben en los respectivos pueblos. Así fue el caso del señor Adelaya, una persona muy importante en el distrito de Itamabaco y que desde los inicios estuve en contacto con Iroto. Cuando murió, los hijos vinieron en grupo a la clínica para decir que habían visto el cuidado que habíamos predigado a su padre y que ahora hacíamos lo mismo con su madre, que estaba delicada de salud. Rezan para que Dios continúe asistiendo a los bienhechores de la clínica, para que sigan contribuyendo generosamente para su mantenimiento y especialmente para que asista a las mujeres que han dedicado sus vidas a servir a los demás. Además, la Escuela Hotelera de Iroto, nuestro último proyecto, comenzó en el 2005 con el fin de proveer a chicas jóvenes que habían acabado sus estudios de secundaria con una carrera para su futuro. La mayoría de las alumnas que han acabado sus estudios en la escuela han encontrado empleo en la industria hotelera o han comenzado su propio negocio que son capaces de llevar muy bien debido al talento natural para los negocios innato en la mayoría de los nigerianos. El mayor problema es que todas nuestras alumnas estudian con beca aunque pagan una cantidad simbólica porque son muy pobres y solo pueden estudiar dependiendo de las becas que conseguimos y que hasta ahora han proporcionado otros nigerianos. Yo espero que a partir de ahora también algún español quería proporcionar una beca. Son 20 euros al mes para sacar una de estas chicas y a su familia del ciclo vicioso de pobreza en que se encuentran para siempre. Aunque conocemos que desde hace 12 años el mapa del progreso de los pueblos del desarrollo está constituido por los objetivos del desarrollo del milenio. Suscritos por 189 jefes de Estado en septiembre del año 2000 en la sede de las Naciones Unidas quizás desde nuestro pequeño rincón nos falta perspectiva para percatarnos de que verdaderamente estamos colaborando al desarrollo del país. Sin embargo, me decía una persona recientemente cuando habéis logrado que el índice de mortalidad infantil haya descendido del 60 al 25% gracias a las clases sobre la salud. La atención médica a 46,800 pacientes y más de 19,000 visitas domiciliarias ¿no te das cuenta de que estáis poniendo vuestro granito de arena en la consecución del cuarto objetivo del milenio? Y esa misma persona proseguía cuando vuestros números señalan que 3,700 mujeres han asistido a clases de salud y de alfabetización que 4,900 mujeres han comenzado sus pequeños negocios que 655 tienen sus propias granjas gracias a las clases que 250 mujeres han recibido clases en agricultura 320 en artesanía que se están volviendo más independientes y participan más a la hora de tomar decisiones en sus pueblos ¿no veis que estás poniendo otro granito de arena en el logro del tercer objetivo del milenio? El saber nos parte aunque minúscula del desarrollo del país es un aliciente pero me parece que carecería la objetividad si dijera que el trabajo en Irote es un trabajo fácil personalmente reconozco que para mí ha sido un verdadero reto pues es duro y conlleva un gran peso el ver tanto por hacer pero al mismo tiempo trabajar con la gente es muy gratificante es la alegría de servir a otros y de transformar a la sociedad a través de la promoción y el desarrollo de la mujer otro factor que me ha motivado personalmente es lo que he aprendido de San José María escribir acerca del fin de un día ordinario sin haber pensando en uno mismo acabas el día trabajando 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 pero completamente feliz al principio te asombras del origen de la fuerza para llevar todo a cabo pero la respuesta llega pronto es Dios mismo quien es la razón de ser de esta entrega aquí me estoy refiriendo especialmente a tantas mujeres maravillosas que trabajan allí Dios premia no solo con la energía sino también con la alegría una alegría que es la antesala del cielo sin duda Iroto ha supuesto un impacto en la condición socioeconómica profesional y sanitaria de la gente de la zona queda todavía mucho por hacer pero a pesar de las dificultades la visión del futuro es un estímulo para hacer más y mejor Jarambe España está ya contribuyendo al desarrollo en África pero permítanme que exprese necesidades concretas que las mujeres de Iroto necesitan posibilidad de recibir información para salir de la ignorancia esto sería posible con una capacitación a distintos niveles especialmente en el grado primario con un profesorado cualificado y con los medios didácticos necesarios más ambulatorios con personal cualificado así mismo con suministro continuo tanto de medicamentos como de tratamientos médicos medios de transporte para el personal y para los pacientes necesarios por la falta de acceso a las zonas rurales ya que el mal estado de los caminos los hace prácticamente intransitables especialmente en la época de la lluvia en ese momento desde que nos hemos quedado sin coche tenemos que ir andando a todos los lugares lo que nos hace muy difícil acudir a todas las llamadas construcción y modernización de letrinas y aseos en las casas construcción de pozos hondos para proveer agua a lo largo del año como la electricidad no es estable también necesitamos grupos electrógenos para poder sacar el agua ampliar las clases y los talleres para poder atender y formar a más alumnas para que no tengan que seguir ocupándose de algo tan durmo como es la producción de Gary finalmente quería dar las gracias a todos los presentes porque no dudo que con su ayuda nuestra ONG podría contar con nuevos recursos para llevar adelante su trabajo de contribuir a la promoción de la mujer nigeriana África es un continente con gran potencial y recursos con una población vigorosa elevado porcentaje de jóvenes que son los futuros líderes con valores humanos que desea compartir con otros Harambee ha estado ya presente en estos 10 años en la educación salud y igualdad de la mujer africana en la última década al comenzar una nueva década de su historia deseamos que continúe aumentando la esperanza de vida de muchos africanos que dé una nueva esperanza en el futuro a la generación de los jóvenes y siga asistiendo a la mujer a conseguir una sociedad más humana muchas gracias muchas gracias aplausos 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 un saludo